muy buenas por fin ha salido watch 2 me ha llegado esta mañana la edición de ex set que ya tenía reservada desde agosto del año pasado en play 4 y bueno pues voy a traer el unboxing para que veáis lo que trae esta la edición más completa del juego a ver si lo podéis leer ahí bueno aquí pone un poco lo que es la historia del juego hackea con tu smartphone y hace el control de la ciudad de sus ciudadanos aprovecha tus habilidades de lucha y hackeo para impartir justicia experimenta el poder de la conectividad completa las misiones principales hackear las partidas de otros jugadores a través de tu consola o dispositivo móvil y mejora tu notoriedad y tus habilidades para convertirte en el mejor hacker luego lo que trae la edición el juego watch dogs figura aiden pierce el libro o sea caja metálica el libro de arte banda sonora original del juego mapa de chicago cuatro tarjetas de realidad aumentada tres insignias exclusivas y luego el contenido exclusivo que traen consolas playstation que son cuatro misiones extra unos 60 minutos de juego adicional recompensas traje exclusivo banco del desk y una bonificación de mejora en el hackeo pues eso pues un juego bastante polémico porque desde que se mostró el primer trailer en el e3 pues ha habido downgrade ha habido bajada de gráfico digamos yo espero que aún así tampoco esté mal no lo compré en pc porque mi gráfica la 660 no creo que lo pueda mover tampoco muy allá y prefería tenerlo en el consola ya en unos meses a lo mejor me toca cambiar de gráfica suena un poco por ahí algo suelto no sé si será la figura o el que será ubisoft la verdad que se suele currar bastante las las ediciones coleccionistas a ver del que sacan con el próximo assassin creed el unity que sale sólo para la nueva generación a ver qué qué edición con qué edición nos sorprende de momento no está anunciada esto la caja ya la he quitado el embalaje ese está como abierta al medio es la caja grandecita está un poco todo está muy apretado aquí las chapas caja metálica que yo no la suelo utilizar pero ya me pasó una vez que me que me ha cargado un juego y eso que tengo mucho cuidado en sacar y mente los juegos aquí pero bueno son bonitas pero muy práctica no la veo yo la verdad y está bien bueno que te venga a las dos aunque esto ubisoft tiene la manía de hacer esto que no me gusta nada en las ediciones coleccionistas te viene a la carátula así que no sé por qué tienen que hacer esto aquí podéis ver la carátula imagino que será igual lo único que le falta pues es el código de barras para que no pueda vender aunque hay tiendas ya que compran con eso igual y sin tener eso pero bueno yo como no vendo en principio me da un poco igual salvo por por la estética de esta sobre todo lo tengo que poner delante esto será el mapa aquí hay un mapa aquí hay un mapa un mapa de chicago una banda sonora que trae 13 temas no sé si estará completa o hay algo más por ahí digo yo que habrá más esto será un poco digo yo que será como un poco como gta que habrá canciones también licenciadas y esto son las tarjetas de realidad aumentada que no se muy bien y bueno por dentro de esto estará dentro de la caja de juego estarán los códigos vamos a ver libro de arte primero que no es de los grandes como los que suelen vender ni tampoco es el tamaño pequeño como muy grafitero no como muy grafitero no al final no pues eso pues bocetos no trae nada de texto quitando los títulos y ahí la figura del fruta y ahí la figura del fruta no está mal no es tan grande ni tan espectacular como la de los últimos assassin pero no está mal está bien hecha y los ojos que es donde suelen fallar estas cosas en la cara suele estar bastante bien va con su peana no tiene ningún tipo de articulación pero está está chula y eso es lo que trae la la nación coleccionista pues nada más un saludo y nos vemos en la próxima seguramente sea esta semana si llega el Mario Kart para que veáis un poco la figura y el próximo pues ya no sé cuáles están ahora previstas de coleccionistas venga un saludo sí no 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 etc Gracias.